Muy buenas amigos, esta semana les traigo al canal una aplicación para fotógrafos Una aplicación que se podría decir que es casi indispensable en nuestro smartphone Esta semana les traigo MyLightMeter Pro Como sabemos la fotografía es luz Y como fotógrafos necesitamos algo para medirla Necesitamos medir la luz precisamente para exponer nuestras fotos correctamente Con esta aplicación podemos medir la luz de una escena con mucha precisión Y nos dará datos muy importantes para poder exponer nuestra fotografía Esta aplicación está hecha por un desarrollador español, David Quiles Amad David, si me estás viendo, gracias Bueno, ¿cómo funciona la aplicación? Esta aplicación funciona de la siguiente manera Con la cámara frontal de nuestro teléfono celular o teléfono móvil Apuntamos una escena y medimos la luz que hay en ella La aplicación nos devuelve datos como las aperturas de diafragma, velocidad de obturación La ISO de película que tenemos que usar para que la exposición sea correcta Vamos a ver un ejemplo en la práctica Vamos a poner un objeto y lo vamos a fotografiar usando esta aplicación Vamos a ver Bueno, vemos que ya tenemos la escena preparada para hacer nuestra fotografía Lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro LightMeter Pro Y medir la luz de la escena Vale Vemos que en la parte superior tenemos las aperturas de diafragma Y en la parte inferior de la rueda tenemos las velocidades de obturación Aquí en este cuadrito pequeño tenemos la ISO Entonces tenemos que configurar nuestra cámara con estos parámetros que nos acaba de entregar nuestro LightPro Ahora vamos a agarrar nuestra cámara Y vamos a configurarla con los datos que nos ha dado nuestra aplicación Lo primero que nos ponía era que teníamos que poner la ISO en 400 Luego la apertura de diafragma en 2 Y nos decía una velocidad de obturación de 1 sobre 250 Perfecto Ya tenemos los parámetros que nos daba la aplicación Y lo que nos queda es disparar y ver cómo sale la foto Con muchos parámetros Vale Y ya tenemos la foto Sacada También podemos usar la misma lectura Para usar diferentes configuraciones Si queremos disparar sobre una apertura de 5,6 Tendríamos que disparar a 1 sobre 30 Y aquí nos pone las aperturas de diafragma y las velocidades que corresponderían para cada apertura Eso trabajando a ISO 400 Pero bueno, podemos subir la ISO A 800 por ejemplo Y vemos que los parámetros van cambiando A 2,8 podemos disparar a 2,50 A 2 podemos disparar a 500 Y bueno, así podemos jugar con las diferentes posibilidades que nos da nuestro Lightmeter Pro Quizá en la fotografía digital esto sea un poco raro No lo usemos con mucha frecuencia Salvo en determinadas ocasiones Pero cuando tenemos la fotografía analógica Cuando trabajamos con carretes o con cámaras antiguas Esta herramienta es muy muy importante Porque a veces los fotómetros de las cámaras antiguas no funcionan bien A veces nos dan unas lecturas erróneas Y con esto nos aseguramos que las lecturas están perfectamente hechas en la escena En muchos casos fotómetros de cámaras antiguas ya no funcionan La mayoría de las cámaras con fotómetros de selenio El selenio por lo general ya está gastado Entonces es donde entra en juego nuestra aplicación Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo con una cámara analógica Vamos a ver cómo funciona ¿Cómo utilizaríamos la aplicación en una cámara manual? Lo mismo Marcamos la zona Ponemos una ISO de 400 por ejemplo Calculamos la velocidad Y nos da que a una apertura de 2.8 necesitamos una velocidad de obturación de 1 sobre 60 en una ISO 400 Entonces ¿Qué haríamos? Pues agarraríamos nuestra cámara manual Pondríamos nuestra ISO en 400 Suponiendo que tengamos un rollo de 400, claro Configuraríamos la velocidad de obturación en 1 sobre 60 Como nos indica Y abriríamos la apertura de diafragma a 2.8 Y sabríamos que ahí tenemos la configuración de la cámara manual Para hacer la fotografía Cargamos el obturador Y disparamos Y sabemos que la exposición está correcta Bueno, luego la aplicación también tiene otras funciones avanzadas Si le damos a la función PRO Pasamos a otra manera de ver la aplicación Donde tenemos muchas más herramientas para poder utilizar Tenemos para agregar 5 objetivos diferentes En el caso que tengamos objetivos predeterminados para usar siempre Tenemos la medición Tenemos una ampliación para la medición Para una medición más exhaustiva o más precisa Según la zona que estamos midiendo Tenemos aquí para medir la luz promedio En varias mediciones Tenemos también la opción de medir la luz incidente Bueno, es que tiene muchísimas cosas que hay que ir viéndolas Aquí podemos cambiar las velocidades La ISO, perdón Y nos va cambiando la velocidad de obturación que necesitamos a determinada ISO O bien, si cambiamos las aperturas de diafragma Automáticamente nos va cambiando las velocidades Si sabemos que vamos a trabajar en un ISO de 400 siempre Y queremos una buena profundidad de campo Pues subimos y nos va dando las velocidades que necesitamos Si bajamos nos va dando también las velocidades En fin, es una herramienta muy, muy útil Bueno, esto sería más o menos el funcionamiento básico de nuestra aplicación Tenemos que decir que está disponible para Android También para iPhone Hay muchas aplicaciones de este tipo Pero decidí comprarla esta Porque me encanta ese diseño vintage que tiene su interfaz gráfica Y por otra parte es muy fácil de utilizar Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy De nuestra aplicación para el móvil Espero que les haya gustado Que les haya sido de utilidad Si ha sido así, dale al like Al like Suscribirse al canal Desde ya, muchas gracias Y hasta siempre Muy bueno amigos Esta semana les traigo al canal Una aplicación para el móvil Para el móvil Para el móvil Una aplicación Para fotógrafos Esta semana con nosotros Un fotómetro Un fotómetro para nuestro smartphone El My Letter Con nosotros My My Light Esta semana les traigo My Esta semana les traigo Esta semana les traigo My Little Virgin Pro My Light Meter Pro Esta semana les traigo My Light Meter Pro Vamos a ver Esta aplicación está hecha por un desarrollador Esta aplicación está hecha por un desarrollador Esta aplicación está hecha por un desarrollador español Hay una versión gratuita, limitada Y una versión Pro Que por 4 dólares o 4 euros Vale mucho la pena Que por 4 dólares o 4 euros Vale mucho la pena comprarla Que por 4 euros o 4 dólares Vale mucho la pena comprarla Que por 4 euros o 4 dólares Vale mucho la pena comprarla Que por 3 o 4 euros Vale mucho la pena comprarla Vale la pena mucho comprarla Vale pena comprarla mucho Mucho pena comprarla vale Vale pena comprarla mucho Mucho pena comprarla vale Vale pena comprarla mucho ¡Gracias!